Es muy finado, todavía nadie ¡Jos, chiqui! ¡Gaz, veinte! ¡Perri! ¡Mirá! ¡Para que siga la grava! ¡Chue las pegatinas! ¡Eh! ¿Cómo te lo ocurran, Nero? ¿Ya sí compraba José? José 2 José 2 No te puedo dar a ver, no te voy a quitar, pero... ¡Ah, qué rico, tío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me hizo? No... Estaba en 10 segundos, me tenía que salir... No, 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 no... y cuando se gastan y cuando se gastan y cuando se gastan y cuando se gastan hay que cobrar hay que cobrar here organizense que raro joder que pasa y 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